¡Felicidades! Estamos en nuestro aniversario catorce. Y Tienda Naturista La María lleva salud a la puerta de tu casa. Catorce años llevándote salud y nutrición. Tenemos los mejores productos naturales, nacionales e importados, de los mejores laboratorios, con una amplia despensa de alimentos integrales, frutos secos y carnes veganas. Premiamos tu fidelidad y por compras mayores a treinta mil pesos. Participa en la rifa de siete espectaculares anchetas de nuestros patrocinadores. Llama ya a nuestro servicio a domicilio. WhatsApp o llamadas al 313-817-9043 y al fijo 866-7180. ¡Llama ya! Puedes pagar en efectivo o con tarjeta. Te llevamos datáfono. Si quieres mayor información, visita nuestras redes sociales. La María, Tienda Naturista.